Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Cuenta Regresiva, se nos acerca y se nos acerca el Mundial de Altecismo Sud-20. Gran evento en la historia, va a quedar allí 175 países. Tenemos a Jorge Soto, encargado, director general de todo el voluntariado. Y cuando se habla de voluntariado, sí que hablamos de quienes son muy importantes en cualquier evento deportivo. Jorge, nos alegra saludarlo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. De verdad, muy contento de ser parte de este evento internacional tan importante, no solo para la región, sino para Colombia, para el continente. Bueno, como usted bien lo decía, el voluntariado es uno de los procesos más lindos del Mundial. Estos jóvenes van a ser los embajadores de nosotros, van a tener contacto directo con estos atletas y las personas que nos visitan. Y lo que estamos ahorita es buscando esas 700 personas. Queremos hacer un énfasis en la parte universitaria. El voluntariado de toda manera va a ser a partir de los 16 años en adelante. Queremos que la mayoría de ese voluntariado sea bilingüe. Es una parte del legado. Vamos a hacer cursos en inglés para la gente que quede convocada. Porque al final, pues, el inglés sigue siendo un idioma universal. Y más en esos eventos deportivos donde vamos a tener, como tú dices, 175 países de diferentes lenguas donde va a ser el inglés la única forma de poder transmitir y que ellos nos transmitan lo que sienten. Estamos tocando una cifra de 700 voluntarios, pero de esos 700, 120 van a llegar del exterior. ¿Cómo va a ser la escogencia de estos muchachos que vienen de afuera precisamente para vivir esta fiesta del atletismo aquí en nuestro país? Básicamente van a tener el mismo proceso que tenga la gente interna. Van a tener que pasar unas pruebas que se van a realizar con la Universidad del Valle. Y aprovecho para contarles de un proyecto muy lindo que se va a llamar Haz de tu Casa el Mundial. Un proyecto donde queremos que estos 120 personas que vienen de afuera se hospeden y se alberguen en casas de los mismos voluntarios a un costo de 10 dólares diarios con el desayuno. Va a ser también una oportunidad muy bonita de tener intercambio cultural y que le deje también muy buenas cosas a la ciudad. Bueno, la 10K, que también hay que hablar de la 10K, una maratón universitaria. ¿Estos muchachos llegarían preciso para esta maratón y estar ya al tanto del Mundial? Sí, la idea es que hagan parte de esta carrera que va a ser muy linda. También una carrera de 10K donde en cada kilómetro las universidades de nuestra región van a llevar a sus jóvenes emprendedores a que muestren qué están haciendo. Va a ser una oportunidad de abrir nuevos negocios, de abrir nuevas ideas y creo que todo este legado que va involucrado con el Mundial va a ser lo importante que le queda a nuestro departamento y al país. Bueno, ¿cuándo se van a dar cuenta los muchachos escogidos del exterior, Jorge? ¿Tienen algún plazo, alguna fecha ya destinada? A finales de mayo tendremos ya las personas que nos van a colaborar y con las cuales vamos a empezar las capacitaciones generales en junio y las capacitaciones específicas en el mes de julio. ¿Requisito indispensable el bilingüismo, no? Vamos a buscar que el porcentaje más alto de estos voluntarios sea bilingüe, eso es lo que vamos a buscar. Obviamente no vamos a tener el 100%, pero sí queremos tener alrededor de un 70-80% de estas personas que hablen inglés. Además queremos darle las herramientas para que también tengan un inglés básico y aprendan y dejar este legado también a la ciudad. ¿Ese legado social es más importante? Para mí sí, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, creo que todo lo que uno pueda dejarle a la sociedad de nuestra ciudad y de Colombia es lo más importante que podemos hacer en estos momentos. Está en buenas manos el voluntariado, Jorge, muy amable. Muchas gracias a ustedes y gracias por habernos acompañado en este lanzamiento del voluntariado del Mundial de Atletismo Cali 2022. Gracias. 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 Gracias.